¿Habrá algún equipo que se pueda meter en esa lucha por el título de Liga con Real Madrid y Barcelona? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quiero analizar con vosotros si hay algún equipo en la Liga, porque está un poquito a la altura de Real Madrid y Barcelona a la hora de pelear ese título de Liga. En las últimas temporadas hemos visto, como siempre, lo pelea Real Madrid y Barça, excepto en 2014 cuando ganó la Liga Atlético de Madrid, pero al final la Liga Española viene a ser una liga de dos. Es una cosa que quería analizar con vosotros, porque este año hemos visto como después de nueve jornadas hay equipos muy buenos que están peleando en la parte alta de la tabla, sobre todo destacar el Valencia y Marcelino, que nadie se lo esperaba tan arriba. Lo vamos a analizar todo, pero antes tengo que pedir que te suscribas al canal y que dejes tu me gusta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Real Madrid y Barça son los grandes mastodontes de la Liga Española. Está claro que tienen jugadores muy importantes, que tienen a dos de los mejores del mundo, como son Messi y Cristiano Ronaldo, sobre todo. Y bueno, aparte de ello, están rodeados por un gran grupo de jugadores, pero casi siempre son los dos equipos que tienen que pelear por ganar la Liga Española, excepto aquel año que ganó el Atlético de Madrid la Liga, en la que el Real Madrid estuvo muy descolgado y el Barça peleó con ellos, pero finalmente no consiguieron ganarla. Después de aquella temporada hemos visto como seguían Real Madrid y Barcelona imponiéndose. El Atlético de Madrid estaba bastante más cerca, pero no acaba del todo de entrar en esa lucha por los puestos de arriba. Y el año pasado, por ejemplo, vimos como el Sevilla, el Sevilla de San Paoli, pues sí entró en esa pelea, pero finalmente antes de que llegaran las últimas jornadas de Liga, es decir, aguantó pues tres cuartos de temporada arriba, peleando con Real Madrid y Barcelona en la parte alta de la tabla. Pero después de esos tres cuartos de temporada, pues vimos como el Sevilla cayó por su propio peso, incluso el Atlético de Madrid la acabó adelantando en la clasificación. Este año la situación es bastante parecida. Yo creo que después de nueve jornadas, ya han pasado meses desde el inicio de Liga, podemos analizar pues como han empezado los equipos de arriba y en especial como ha empezado el Valencia de Marcelino, un equipo con el que poca gente contaba, ya que en esas últimas temporadas pues había sido un poco locura, ¿no? El Valencia, muchos entrenadores, no acaba de afianzarse un proyecto sólido, pero bueno, parece que tras la llegada de Marcelino todo se ha estabilizado y se está apostando por un grupo de jugadores, en los que destaca sobre todo Zaza y Guedes, dos jugadores que llegaron pues el año pasado Zaza desde Italia y Guedes, este año a última hora del mercado de fichajes procedente del PSG, que están tirando del carro y lo están haciendo muy bien, sobre todo destacar el papel del italiano que ha marcado ya seis goles en estas nueve primeras jornadas y también Guedes, ¿no? que está aportando pues su granito de arena, ¿no? está aportando cosas diferentes, un jugador muy interesante para esta liga, uno de los jugadores de revelación, porque ha empezado la temporada francamente bien, Gonzalo Guedes. Si miramos la clasificación vemos como el Barça sigue primero después de esa victoria por 2-0 ante el Málaga, victoria pues más o menos sencilla, aunque bueno, con esa polémica del gol de Deulofeu, si salió o no la pelota, ya está claro que salió, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final pues el gol subió al marcador, los árbitros se equivocan, tanto para bien como para mal con uno y otro equipo. El Barça sigue primero con 25 puntos, le sigue el Valencia con 21, un Valencia que no conoce la derrota, ya ha ganado seis partidos, ha empatado a tan solo tres de estas nueve primeras jornadas, la verdad que ha empezado muy bien el equipo de Marcelino, está ahí metido a cuatro puntos, le sigue el Madrid luego con 20, está a cinco del Barça, y ya está el Atlético de Madrid ya con seis puntos de diferencia, 19 puntos, el Atlético de Madrid que por cierto que no está del todo bien, ¿no? En cuanto a estado de ánimo, le vimos contra el Carabaj, que no es un equipo que sea para nada ofensivo, estamos viendo como por ejemplo Griezmann, que es un jugador importante, no está contando para ellos, y bueno, de momento marcha cuarto, pero bueno, yo creo que son los cuatro equipos que ahora mismo están metidos de lleno en la parte alta de la tabla, le siguen de cerca a otros equipos, como por ejemplo ya hemos visto, Leganés, Villarreal, Betis, equipos que sí van a tender a estar arriba, o incluso el Sevilla, que en estas últimas jornadas también se ha caído, después de acumular por dos goles de las consecutivas, pero bueno, además de todo ello, pues yo creo que el Valencia es el gran equipo revelación, ya lo he comentado, Zaza y Guedes se están tirando del carro, de momento pues están siendo un duro rival tanto para Real Madrid como Barcelona, y bueno, el Valencia es un equipo que históricamente, pues en España ha sido muy importante, tanto en España como en Europa, ha ganado ligas, ha ganado copas de la UEFA, llegó incluso a dos finales de Champions, que perdió al principio de este milenio, del milenio del año 2000, por todo ello pues parece que ha vuelto el mejor Valencia y que está dispuesto a pelear la liga con Real Madrid y Barcelona, estamos viendo como es un equipo muy sólido, un equipo que tiene un gran banquillo y a pesar de que por ejemplo Real Madrid y Barça pues empiecen a ganar ya los partidos con un poco de inercia, porque este fin de semana lo hemos visto, tanto el Barcelona con el Málaga como el Real Madrid con esa victoria por tres goles a cero ante el Eibar, un partido pues bastante plácido para el equipo blanco, pese a ello el Valencia está demostrando que tiene una amplitud en plantilla bastante decente y bueno, veremos a ver hasta cuándo aguanta ahí arriba, a mí personalmente me gustaría ver una liga peleada, al haber tantos equipos buenos, tantos equipos arriba, pues puede ser una liga muy interesante si esta liga finalmente es de tres, si el Valencia entra ahí con Madrid y Barcelona, o incluso de cuatro, así que habrá que estar muy pendiente de lo que pase pues en esta liga Santander, esta temporada tras nueve jornadas está todo muy muy igualado. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿de cuánto va a ser esta liga? ¿Crees que el Valencia aguantará ahí arriba hasta final de temporada? Pues déjalo abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente, ¡Hasta luego!